hola muy buenas a todos y a todas mi nombre es ronnie garcía y soy fotógrafo de retratos fine art y conceptual y tengo 32 años me dedico a las fotografías alrededor de 8 años y bueno hoy les voy a hablar sobre la composición en photoshop o al menos como trabajo yo la composición en photoshop como pienso un poco mis ideas abriré un archivo mis archivos para mostrarle cómo es un poco mi flujo de trabajo cuando trabajo en composiciones un poco más complejas y como las ideó y bueno antes de empezar me gustaría presentarme me gustaría que nos conociéramos conocerlos a ustedes también y que conozcan un poco mi trabajo y que vamos a pasar con unas diapositivas bueno como les mencionaba mi nombre es ronnie garcía y bueno me dedico a la fotografía hace alrededor de ocho años y llegué a la fotografía de una manera muy fortuita la verdad yo soy de colombia nací en una ciudad al norte de colombia que donde hace muchísimo calor que se llama barranquilla y cuando tenía 22 años o 21 no estoy seguro soy un poco malo con los números me trasladé a la ciudad de santiago de chile antes de eso yo nunca había hecho fotografías la fotografía no era algo que me llamara muchísimo la atención la verdad mi sueño siempre fue ser ilustrador y creo que era una de las cosas que definitivamente quería hacer nunca me vi como fotógrafo no porque no me llamaba realmente la atención hasta que en un momento de mi vida conocí a un fotógrafo que cambió la perspectiva de lo que yo creía que era la fotografía yo creía que la fotografía tengo muchísimo respeto por todas las disciplinas de la fotografía pero lo que veía de fotografía no me llamó la atención y cuando conocí el trabajo de este de este fotógrafo fue como ver lo que era como una escena de una película toda contenida en como en una sola imagen y eso definitivamente cambió mi perspectiva de lo que yo creía que era la fotografía entonces en finales del 2013 decidí que era necesario comprarme una cámara porque yo también quería hacer lo mismo yo creo que muchas de las personas que se inician en la fotografía han iniciado inspirado por otras personas sí como que siempre hay alguien o algo que que aviva como esa chispa y nos empuja no de alguna manera a crear y también es como esa alma artista entonces cuando decidió comprarme mi cámara ahí es cuando decidió hacer mis primeras fotos y le puede mostrar cómo eran las primeras fotos que yo hacía en un comienzo cuando yo empecé estas fueron mis primeras fotos la verdad es que no tienen nada 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 de especial pero son definitivamente fotografías que atesoró y que guardó con muy buen recuerdo porque fueron las primeras cosas que yo hice donde yo todavía no sabía mucho que quería hacer en la fotografía más allá que estaba inspirado por el trabajo de aquel fotógrafo que había conocido no luego después vuelvo a chile porque justo pude comprarme la cámara en un viaje y ahí empecé a realizar fotografías un poco más conceptuales por decirlo así y esta es una de mis primeras fotografías quizás un poco más cortes donde bueno esto lo hice en el pocillo donde vivía yo en ese momento y la verdad es que fue tiene una historia un poco chistosa esta fotografía no me siento muy feliz de ella pero bueno fue ayudándome un poco con photoshop así que photoshop siempre ha sido una herramienta que me haya me ha ayudado muchísimo a crear mis imágenes no lo estas son nuevas de esas imágenes que hice en un comienzo ya tenía algo de conocimiento en photoshop por la ilustración y me ayudó la verdad muchísimo eso como para poder jugar y darle como rienda suelta a mi imaginación componer imágenes aquí hay un poco más de ellas que en ese momento que cree y bueno y ahora les puedo mostrar mi trabajo actual y la verdad es que mi trabajo ha cambiado muchísimo no en aquel momento en este momento trabajo más con otras personas también trabajo conmigo mismo quizás un poco menos pero trabajo muchísimo todo lo que son este tipo de retratos un poco más artísticos que me gusta muchísimo donde interviene muchísimo color y utilizo como a otras personas cosas que al comienzo no hacía mucho entonces aquí pueden ver un poco de mi trabajo en tanto a eso no autorretratos a trabajos con otras personas y trabajos de composición evidentemente y bueno esta es una de las fotografías que más me gusta y hoy vamos a hablar sobre una fotografía de esta serie donde les voy a mostrar cómo compuse esta foto no y cómo ideé la manera de componerla y tratar de hacerlo lo más realista posible porque yo siento que cuando uno realiza una composición una de las cosas más importantes es que las personas que vean nuestras imágenes tienen que creer lo que están viendo uno no puede ver una fotografía una composición y no sentir que lo que está viendo es real porque al menos para mí sucede que pierde un poco esa magia no hay personas que no no se enfocan tanto en eso y es totalmente válido pero cuando se trata de lo que a mí me gusta o de mi trabajo siempre me gusta crear como esa línea muy delgada entre lo que es real y lo que no es real no hay que las personas se pregunten cómo lo hizo o cómo fue capaz de crear eso de esa manera que se vea tan real entonces eso para mí eso es lo que aporta esa magia esta fotografía hace parte de esa serie hay una más bueno esto es un poco de mi trabajo y el trabajo que hago actualmente no un poco de composición algunas fotos son se componen muchísimo otras fotos son fotografías que son menos tienen muchísimo menos trabajo de postproducción pero si tienen trabajo de colorimetría dentro de photoshop y todo eso entonces bueno si quieren seguirme en mis redes sociales se las dejo aquí bueno en instagram me pueden encontrar como para bajar ronny garcía en facebook me pueden encontrar como ronny garcía fotografía y si me quieren buscar en 500px 500px salgo como ronny garcía morón así que bueno yo creo que es momento de pasar a nuestra bueno al archivo que le voy a mostrar para que ustedes vean cómo es mi flujo de trabajo como pienso la fotografía de desde el comienzo y le voy a explicar un poco el proceso para que ustedes puedan entenderlos entonces vamos a pasar a photoshop un poco y le voy a mostrar mi archivo bueno aquí nos encontramos en photoshop y bueno ya muchos estarán quizás familiarizados con la interfaz de photoshop porque creo que cuando todos empezamos en la fotografía una de las primeras cosas que empezamos a toquetear es photoshop porque obviamente aquí podemos hacer maravillas para más que para hacer una foto es para mejorar nuestras fotografías que ya de por sí ya seguramente vienen bien de de cámara no entonces yo les puedo explicar un poco cómo fue el proceso de esta fotografía y de dónde surge también no esta fotografía surge durante la pandemia bueno tuve muchísimos problemas para crear estas crisis que muchos muchos artistas sufrimos y yo creo que muchas personas se sienten identificadas con eso y tuve estuve más de tres meses sin tocar mi cámara y sin ganas de crear porque estaba acostumbrado a crear siempre fuera estar siempre fuera así que bueno todo esto el encierro generó que yo no tuviera muchas ganas de hacer nada y llegó un punto donde dije o sea esto no puede seguir y tengo que hacer algo para poder cambiar eso y es cuando decidí hacer un proyecto que se llamaba social distancing project y básicamente era un proyecto que yo quería compartir también con mi comunidad y que la comunidad que me seguía se pudiera sumar a ella no y consistía en que yo tomé diferentes sentimientos que había vivido durante la pandemia y traté de hacer las fotografías y esta es la última serie de como de ese proyecto que básicamente habla de renacer no y de que de una u otra manera todas las personas vamos a volver como a rebrotar después de que todo esto pasará y yo creo que a mí en mi caso me ha sucedido y este proyecto me ayudó muchísimo eso y esta fotografía hace parte como de ese cierre de ese ciclo no entonces basado en ese concepto yo cree esta esta imagen no y para mí las plantas representan eso como ese crecimiento y yo en mi cabeza tenía la idea de que yo quería que estas plantas salieran como de mi pena no que estas plantas estaban creciendo y salían de mi penas que creo que era lo que hacía interesante pero al principio no fue fácil yo hice el boceto de la fotografía y no fue nada fácil llegar al resultado de cómo hago para que las venas se vean reales no como puedo generar como esa esa realidad entonces intenté muchas maneras primero hice la fotografía y me ayudó una amiga estuve en su casa en su patio porque claro no se podía salir así que me escape de casa fui a su casa a su patio donde donde ella tenía luz natural y bueno me puse las plantas que eran de ella que le pregunté no puedo guardar unas plantas porque yo en casa no tengo plantas y me dijo sí claro las puedes utilizar y lo que hice fue colocármelas entonces yo sabía que esas plantas y esa cinta que donde están pegadas las plantas la cinta las tenía que desaparecer y todo lo que es el tallo tenía que continuar en venas entonces lo primero que pensé es cómo puedo hacer las penas intenté todas las maneras lo primero que hice fue buscar en internet cómo hacer venas en youtube porque yo nunca lo había hecho trate de dibujarlas y por más que intentaba hacerlas no encontraba la manera de hacerlas reales no entonces dije a ver siempre cuando ustedes vayan a hacer una composición traten y si ustedes quieren que se vea realista siempre traten de hacer todo en cámara porque yo creo que es la mejor manera de poder conseguir un buen resultado cuando nosotros hacemos todo en cámara se va a ver todo más real no entonces yo en ese momento no sabía qué hacer y pensé a ver cómo puedo hacer para que se vea real no la única manera de hacerlo real es conseguir venas reales entonces justamente mi amiga la que estaba conmigo me dijo porque yo me miré el brazo y mi venas no se veía muy bien no y le dije a ver a lo mejor tú me puedes prestar tu brazo para hacer la fotografía apenas entonces yo tomé el brazo de ellas y si ustedes se dan cuenta yo hice la foto en el mismo lugar donde yo me hice la foto no estuve no crean que la foto esto se me ocurrió hacerlo así como en cinco minutos no estuve un buen rato pensando cómo hacerlas no porque podía tener la foto pero si yo no llegaba a un buen resultado la foto iba a perder totalmente su magia entonces una vez ya hice la fotografía de la pena ya luego lo tengo que ver cómo lo voy a cómo lo voy a hacer para que esto calcen todo eso entonces les voy a mostrar el resultado de la foto antes y ustedes van a ver cómo llegamos a este resultado aquí está el resultado de la foto fue esto y ahí se dan cuenta entonces les voy a mostrar por capas cómo lo fui construyendo y explicándoselas explicándoselo un poco lo primero que hice fue obviamente este fondo utilice un fondo gris porque yo sabía que era la mejor forma de recortarlo entonces lo que hice fue reportar la fotografía y luego agregar un fondo que yo quería entonces dije a ver un fondo que puede funcionar súper bien eran nubes porque siento que le daba como un ambiente un poco más surrealista también no el hecho de fotografiar mi brazo sobre las nubes se le da un un toque realista así que lo primero que hice fue después de recortar esto buscar en un banco de imágenes buscar un cielo no y fue este cielo que dice que al final lo que hice fue tratar de hacer que los colores coincidieran si ustedes se dan cuenta esto tenía un color un poco azul y lo que hice fue corregir las luces corregir el tono para que tuviera un poco más de color no le di un poco de luz en el fondo como para generar un un poco de atención dentro de ella y después de ahí continué no ya venía el trabajo que era agregar las venas entonces si ustedes dan cuenta los primeros que hice fue obviamente borrar no todo lo que era la parte de las cintas y aquí empecé a agregar las venas les voy a mostrar para que ustedes vean aquí están las capas no de las venas que fui utilizando entonces esta fue una de las venas y ahí fui tratando de ajustar el color porque claro el color no coincidía con mi brazo y así fui agregando no aquí nuevamente volví a agregar otra parte de esas venas y volví a ir y volví a corregir el color utilizando capas de tono y saturación de corrección selectiva no sabía exactamente cuáles eran las que tenía que mover no en ese momento si ustedes se dan cuenta aquí pero iba jugando no con los tonos rojos amarillos hasta encontrar un tono que fuera lo más similar a mi piel posible porque mi amiga era el color de la piel de mi amiga era mucho más claro que el mío y así fuimos así fui construyendo fui agregando capas en este caso en diferentes modos de fusión estas no estaban en modo de fusión pero estas por ejemplo que eran como las venas que más o menos se iban a ver si van a ver si brazos tenemos venas que son muy visibles y venas que apenas se ven entonces quería generar ese mismo efecto no otra cosa que yo también recomiendo cuando nosotros estamos trabajando una composición en photoshop es siempre tener una referencia realista de cómo se ven las cosas cuando nosotros estamos componiendo porque nos va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona y cómo se tiene que ver realmente porque si lo hacemos quizás si no somos si no somos unos expertos y lo hacemos pensando en cómo creemos nosotros que se va a ver a lo mejor la percepción que nosotros tenemos de cómo se va a ver no es tan realista entonces va a ser más difícil y si se dan cuenta aquí lo que hice fue agregar esto en modo soft light que es suave y seguía agregando no y así fui componiendo poco a poco la imagen si se dan cuenta lo que utilizaba para poder igualar el color era tono corrección selectiva y los tonos iban cambiando automáticamente aquí voy agregando más penas voy a dejarlo un poco más lo vean mejor voy agregando más y así voy construyendo poco a poco no me de no les puedo no les voy a mentir y les voy a decir que tardé cinco minutos haciendo esto usted lo van a ver aquí de una manera mucho más rápida pero estuve muchas horas haciendo esto porque piensen que yo agregaba las partes y tenía que hacer máscaras de las cosas de las cosas que yo quería visible entonces ahí yo tenía que darme el trabajo hacerlo lo más realista posible y así fui agregando menos porque no les voy a ir mostrando poco a poco para que ustedes se vayan dando cuenta cómo fue todo el trabajo no y en un punto por acá a mirar que hay aquí a ver estos son esto no iba aquí vamos a quitar desactivar esto que se activó y desactivar toda esta parte de aquí arriba para que la vean ahí sí lo voy a desagrupar porque al parecer cuando no ahí sí se fue quitarle ya una vez agregue las penas ya pasé un poco no aquí por ejemplo trabajé un poco con el pincel para poder igualar un poco el tono y poder darle como esa continuidad porque al final eso se trata no hacer lo más realista posible si se dan cuenta aquí les saqué muchísimo color para poder como igualar el tono entonces ya que mi piel está un poco más pálida y se ve un poco más como el mismo tono todo entonces vamos a activar que tenemos acá voy a activarles esto y se las voy a ir soltando una a una para que lo vayan viendo a ver que mi compuso puso un poco lento aquí 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 ahora se van a ir desactivando de a poco acá y aquí y bueno aquí están algunas entonces lo que hice fue ya aquí ya venía el trabajo de colorimetría y un poco de agregarle un poco de contraste a la foto no entonces agrego contraste y empiezo simplemente a agregar la zona donde me interesa tener más más contraste menos contraste empiezo a trabajar el color con corrección selectiva y empiezo ya a darle lo que es la parte por ejemplo aquí igual los tonos de las plantas porque sentía que se veían demasiado verde y quería que el color fuera como más saturado no fuera tan realista el color pero que se viera un poco más saturado para que se notara no utilice mapas de degradados para darle un poco más de color general a la foto utilice balances de color si se fijan aquí está luego utilice máscaras de capas agregar más brillos a ciertas zonas de la foto utilice brillo y contraste para agregar más contraste y así ustedes se dan cuenta que al final la foto la fui construyendo detalle a detalle capas por capas que parece que no hacen nada pero cuando tú sumas todas estas capas una a una empiezan a generar muchísimos cambios y en esta parte empiezo a agregar viñetas a la foto para poder centrar más la atención como en el centro que era lo que más me interesaba que era en esta área de aquí y ahí empiezo a darle más color luego al final ya abro la foto en el plugin de cámara raw y ahí ajusto algunos ajustes generales si se dan cuenta le reemplazo un poco de le quito un poco de verde al fondo ahí ven agrego un poco de como más con el pincel pinto un poco para rebajar un poco los negros de ahí y en el último rebajo un poco los blancos porque sentía que estaba demasiado y esto ya fueron como detalles que fui arreglando un poco más de contraste y así poco a poco saturé un poco la foto porque sentía que le falta un poco de color y este fue el resultado y si se dan cuenta pasamos de tener esto a esto y fue el proceso la verdad es que fue largo pero fue bastante sencillo una vez yo tenía pensado que era lo que iba a hacer entonces mis recomendaciones para cuando ustedes estén realizando una composición y cuando ustedes quieran que una composición se vea realista es sumamente importante que antes de hacer esa composición piensen en lo que quieren hacer y cómo pueden resolver eso muchas veces nosotros nos complicamos demasiado pensando en que las cosas son muy difíciles o que las cosas pueden ser más difíciles de lo que realmente crecen pero muchas veces es mucho más sencillo de lo que nosotros creemos yo si les cuento mi experiencia con esta foto como les comenté yo estuve muchísimo tiempo pensando en cómo podía hacer que las venas se vieran reales y de hecho a día de hoy muchísimas personas me preguntan cómo hice las venas y muchas personas creen que yo dibujé las venas o las colorías y la realidad es que Photoshop fue la plataforma que me sirvió para poder juntar es como una composición, véanlo, como un rompecabezas que está lleno de muchísimas piezas y cada pieza tiene que encajar en su lugar y si ustedes no piensan dónde va esa pieza probablemente el proceso va a ser muy difícil entonces yo les recomiendo que siempre piensen en una idea hagan un boceto de su idea de lo que ustedes quieren y una vez hagan ese boceto, esa idea empiecen a pensar cómo van a hacer algo por ejemplo, si ustedes quieren hacer una composición en donde ustedes van a estar quizás sobre una montaña imagínense que ustedes trajeron una fotografía en un viaje y es una piedra que es muy alta a lo mejor la piedra tiene 100 metros y ustedes quieren colocarse allá arriba yo lo primero que voy a hacer es realizar una composición de ese tipo es decir, a ver, voy a analizar la fotografía que yo tengo donde me voy a colocar y voy a pensar en cómo incide la luz en esa fotografía porque eso es súper importante también, la luz cómo incide la luz en esa fotografía, cuál es la perspectiva donde yo tengo que estar entonces una vez ya yo tenga esos elementos voy a hacerme una foto a mí con una luz lo más similar posible con una perspectiva lo más similar posible para luego poderlo encajar dentro de la otra fotografía y pueda funcionar entonces el truco de la composición es eso tener en cuenta la importancia de la luz la importancia de la perspectiva y por supuesto la importancia del color para que se puedan integrar los elementos porque siento que al final eso es como lo más importante entonces yo creo que eso es todo por hoy con respecto a lo que es la composición en Photoshop o al menos cómo yo trabajo la composición en Photoshop desde cómo lo pienso y yo creo que no necesitamos ser expertos en Photoshop para poder realizar una composición lo importante es lo que les dije tener en cuenta muchísimo la luz el color y la perspectiva y el color lo trabajan luego en postproducción pero la luz es lo más importante y después de eso la perspectiva para que ustedes sepan dónde van a colocar y cómo tienen que hacer las fotografías de esos elementos para que puedan encajar y se vean realistas así que bueno les puedo decir que si quieren seguirme en mis redes sociales ya saben que pueden encontrarme en Instagram como barra baja barra baja Ronnie García R-O-N-N-Y bueno García lo saben y pueden encontrarme en Facebook como Ronnie García Photography y espero que lo que les haya compartido hoy les haya servido y puedan aplicarlo en su trabajo porque yo creo que eso es súper importante empezar a pensar un poco más cuando ustedes estén creando una fotografía y también está bueno o sea no digo que siempre tiene que ser así uno a veces se deja llevar a veces nos sentamos y simplemente nos dejamos llevar y ese es un proceso que es sumamente lindo y que podemos disfrutar y que pueden salir cosas hermosas porque a mí también me pasa pero muchas veces cuando quiero pensar en composiciones que son mucho más complejas donde son ideas mucho más concretas para mí lo que mejor me funciona es lo que les comentaba ese flujo de trabajo de pensar las cosas de esa manera y de verdad que me da muy buenos resultados así que espero que bueno que hayan disfrutado esta charla espero que hayan aprendido algo y ya saben que si tienen cualquier duda siempre pueden escribirme a mi Instagram o pueden mandarme un correo y yo feliz les voy a responder